SEA acerca el momento de elegir. Ya sabes dónde estudiar. SEA tiene para ti secundaria en 4, 8 o 12 meses según el grado que te falte. Y preparatoria abierta que te permite seguir la universidad con excelente nivel académico y validez oficial. SEA, transformando alumnos en estudiantes. Nuestra visión es la excelencia. SEA.